¡Reviviré! ¡Gracias! ¡A la madridia! Cuando acabes de confinamiento, cuando vuelvas a normalidad Cuando todos vuelvan al colegio y podamos ir a trabajar Cuando ya no tenga que usar guantes y la mano nos podamos dar Cuando pueda estar ya con mis padres y un abrazo yo les pueda dar ¡Reviviré! ¡Gracias a la familia! Y volveré de nuevo a casa con los que dejé Y aunque me digan que vienen tiempos muy fuertes Con la familia a mi lado siempre lo superaré ¡Reviviré! Para seguir creciendo Compartiré lo bueno que jamás olvidaré Y aunque no estén con la familia todo el tiempo ¡Reviviré! ¡Reviviré! Cuando el mundo vuelva a lo suyo Cuando ya no pienso en los demás Tu recuerda siempre con orgullo Tu familia que te acordará Cuando alguien llame a tu puerta Cuando los demás lo pasen más Tu familia siempre está dispuesta A ponerse junto a rezar ¡Reviviré! ¡Gracias a la familia! Y volveré de nuevo a casa con los que dejé Y aunque me digan que vienen tiempos muy fuertes Con la familia a mi lado siempre lo superaré ¡Reviviré! Para seguir creciendo Compartiré lo bueno que jamás olvidaré Y aunque no esté con la familia todo el tiempo ¡Reviviré! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!